Bueno, lo habíamos anticipado, la escuela, el Colegio Sagrada Familia, está de festejos, celebrando sus 125 años. Han realizado diversas acciones, ahora nos lo van a estar contando, por eso recibimos a Andrea Araquistán, quien es directora de la escuela, y la hermana Julia Morales. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas a Informadísimas. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por acercarse aquí, Informadísimas. Vamos a iniciar con Andrea, directora de primaria. Andrea, en este marco, 125 años, bueno, son muchísimas las actividades que han llevado a cabo durante un año también muy particular, ¿no?, por lo que ha sido el contexto. Sí, sin duda que un año difícil, pero bueno, juntas, en equipo, trabajando todos, estamos tratando de salir adelante, digamos, y poder reponer si algo se ha perdido. Pero nos toca en este año festejar, celebrar juntos con las hermanas, con las familias del colegio, con los chicos, con tantos docentes que han pasado por el colegio, los 125 años del colegio. No hemos querido hacer grandes actos porque, bueno, nuestro objetivo es continuar enseñando y mucho. Entonces, hemos elegido algunas actividades donde, junto con, digamos, con Tandil, podemos poner un aporte y un granito a, por ejemplo, con Reinventar. Estuvimos trabajando y plantamos árboles. Estamos pensando en murales de los 125 años. Hay dos murales que los van a realizar nuestros alumnos, junto con el Departamento de Artística, en el colegio. También está la misa. La misa es el acto central y el fin, digamos, de este año, de este ciclo lectivo, vieño 2020, 2021. Y esta misa que estamos preparando con mucha alegría, con mucho entusiasmo y entre todos, la vamos a realizar el 15 de diciembre, miércoles 15 de diciembre, a las 19 horas en el anfiteatro. Y es ahí donde, bueno... Van a dar el cierre especial. Pero antes de hablar de la misa y del encuentro que van a realizar allí en el anfiteatro, Julia, contanos algunas de las acciones. Vamos a ir mostrando imágenes de esta procesión. Contanos un poquito cómo fue, cuándo. Se realizó una caravana, también dentro de los festejos, se realizó una caravana de autos hacia el Cristo de la Sierra. La verdad que tuvo una linda participación de las familias. Y, bueno, se hizo una oración, una celebración al pie del Calvario. Ahí, bueno, se ven imágenes de esa actividad que hicimos. La verdad que estuvo muy linda y muy colaborativa también, ¿no? O sea que hubo tanto alumnos, como familias, como docentes, los directivos. Estuvimos todos presentes ahí en la caravana. Hermana, bueno, ha sido también un año especial, ¿no? Para llevar todo lo que tiene que ver con, digo, más allá de la cuestión netamente pedagógica, educativa, para llevar también la contención a muchas familias que, bueno, buscan precisamente impartir educación religiosa a los chicos. ¿Cómo ha sido para ustedes en este contexto tan particular? Mirá, el acompañamiento es día a día. No solamente acompañamos a los alumnos y sus familias, sino también a nuestros docentes, ¿no? Así que entre todos conformamos una familia y nos vamos realmente acompañando. Y este año, como vos decís, ha sido también de ir paliando y acompañando algunas situaciones, bueno, que nos dejó la pandemia, ¿no? Por ahí de algunos golpes, por ahí, no solamente económicos, de familias que por ahí han pasado o han tenido pérdidas de trabajo, etcétera, sino a veces también pérdida de familiares, ¿no? Por todo este tema sanitario. Así que, bueno, ahí estuvimos acompañándonos, pero bueno, llegamos, ya estamos llegando a este, culminando este año y, bueno, gracias a Dios, unidos y podemos celebrar juntos estos 125. Ahora sí, si te parece, Andrea, bueno, hablamos de lo que va a pasar el día 15 como acto importante, como celebración importante culminando estos 125 años del Colegio Sagrada Familia. Bueno, la misa la vamos a realizar a las 19 horas, hay subcomisiones que están trabajando hace tiempo para que no falte nadie, para que, bueno, Jesús, Jesús e Eucaristía sea el centro, ¿no? Y nuestra Santa Madre, Josefa Roselo, esté ahí alabada y alagada y presente entre nosotros. En las ofrendas, los chicos de tercero y de quinto están juntando libros en buen estado. En nuestro colegio, lo literario ocupa un lugar muy importante. Entonces, con sus docentes están haciendo una colecta de libros para donar a las pulgas. Las asociadas laicas de la misericordia están armando cajas con comestibles que ya han seleccionado para los comedores, es decir, que sea en el momento de la ofrenda una real ofrenda, ¿no?, a aquellos que lo están necesitando. Van a estar presentes las hermanas que nos acompañan de otras provincias, la madre provincial, hermanas de otros colegios, equipos pastorales. Y una vez finalizada la misa, algunos grupos del colegio, chicos del secundario, exalumnos, porque también se ha convocado a exalumnos, van a mostrar sus talentos. Ah, qué bueno. Vamos a tener un momento también de recreación y de festejo, que es lo que se merece en estos 125 años del colegio. ¿Eso ha sido idea de la hermana Julia, no? Porque la idea que estabas entiendo... Estamos ahí también en el coro con los chicos del colegio, también con papás y algunos docentes que vamos a colaborar también ahí en el coro, no solamente para la misa, sino también para algunos numeritos más. Así que bueno, ahí estamos, ahí estamos con lo artístico también. Qué bueno, yo le quiero preguntar a la hermana Julia si la conoce o si ha escuchado, por supuesto, hablar de la hermana Alicia, que es emblemática para este establecimiento educativo. ¿La hermana Alicia no se va a hacer presente o la han invitado? Porque me llegó un video días atrás, es increíble, ¿no? La verdad que está bárbara. Sí, gracias a Dios. La hermana Alicia, por cuestiones de salud, no se va a poder trasladar, pero la verdad que gracias a Dios está muy bien, es una persona mayor. Pero por supuesto se acuerda de su paso por Tandil y la verdad que sí es un emblema para mucha gente. Pensábamos con Andrea antes de empezar este espacio, que tuvimos hermanas así como muy, con una impronta muy fuerte, no solamente Alicia, sino la hermana Rainelda. Y también que, claro, son dos hermanas que han sido como muy... La hermana Irene en jardín también. Y la hermana Irene, tenés razón, sí. Así que, bueno, la verdad que, bueno, dar gracias a Dios también por la presencia de ellas y su paso por este gran colegio, ¿no? Un colegio que también, Andrea, a ver, ha cambiado, por supuesto, en su estructura. Yo no recuerdo hace cuántos años ya es mixto el establecimiento. No, son, ¿cuántos años? Están en el cuarto año. Son muchos. Sí, 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 sí. Sí, exactamente, no me acuerdo en este momento, pero sí son muchos. Sí. Y, bueno, siempre dispuestos a acompañar a los jóvenes, a los docentes y a las familias en sus necesidades y en lo que están viviendo día a día. Como ustedes decían muy bien, la época que transitamos, la época de pandemia, fue un momento para la escucha y para el acompañamiento porque ahí circulaba no solo lo que era la enseñanza, los contenidos y el aprendizaje, sino lo que cada familia estaba viviendo. Y intentamos estar cerca de cada una de ellas y seguimos intentando que se acerquen, que trabajar juntos, digamos. Y sobre todo que los chicos estén bien, estén contentos, que vayan felices al colegio, que lo disfruten y que aprendan muchísimo. Y lo mismo los docentes, ¿no? Con quien trabajamos codo a codo. Así que, bueno, llega este fin de año con esta enorme celebración de un año más y de 125 años en el colegio. Como dicen ustedes muy bien, hermanas y personas que han dejado huella en el colegio. Y, bueno, están todas invitadas, todos invitados y esperemos que ese día puedan estar presentes. Igualmente las autoridades del colegio. Claro, exactamente. Les agradecemos mucho, bueno, les deseamos lo mejor a toda la comunidad educativa. Yo antes de terminar quería preguntar, Andrea, por si alguien quiere repasar y recordar cuándo será la misa y los eventos. El colegio tiene un Facebook, allí está toda la información. Sí, tenemos el Facebook, Instagram. El Facebook del colegio es Colegio de la Sagrada Familia, también en todo lo que es comunicación de la escuela a la familia. Esto va a estar continuamente publicado, digamos. Pero sí, vamos a continuar invitando por distintos medios de acuerdo a nuestras posibilidades para que todos estén presentes esa tarde en el anfiteatro. Chicas, muchísimas gracias, lo mejor y buenas felicitaciones. 125 años del Colegio Sagrada Familia. Dialogamos con Andrea Araquistán y la hermana Julia Morales.